Estamos reforzando el tema de la epidemia de la gripe, no hemos tenido casos significativos o alarmantes y si tenemos que transformar el ausentismo en un porcentaje, estaríamos hablando en el nivel inicial aproximadamente un 30% y eso en los alumnos mayores va disminuyendo el porcentaje, en primaria estamos en un 20% y en el nivel secundario estaríamos rondando un 10%. Estos porcentajes fueron tomados desde lo que sería la situación de las escuelas urbanas, no así en el contexto rural donde no se han detectado casos. Estamos hablando siempre de casos de una gripe común y por supuesto que el ámbito de escuela, como vos bien lo planteaste, a ser multitudinario y ahí convergen mucha cantidad de gente, obviamente el ausentismo y la prevención, hablamos siempre de alumnos y hablamos siempre de docentes, porque el adulto no está exento de tomar esta epidemia y también de ausentarse por estado de gripe. Lo bueno es que se está trabajando en contacto con el Secretario de Salud, con el doctor Raúl Orellana, no sólo por este caso de la epidemia de la gripe, sino por otras epidemias o patologías que van surgiendo en las escuelas, muy gentilmente el doctor Orellana nos ha acercado un protocolo de cómo proceder, que básicamente lo que debemos hacer desde las escuelas, más allá de las medidas preventivas, de los programas y demás, es informar rápidamente, en este caso al Hospital Municipal de Trenquelauken, donde se tome la decisión o la determinación desde Salud que se debería vacunar en las escuelas, por supuesto que las escuelas van a formar parte y van a dar continuidad a la implementación de esta toma de decisión. Al día de hoy no ha llegado notificación oficial en relación al tema. Deduzco que esto debe resultar de las bases hacia el nivel central. ¿Qué quiero decir con esto? Que si necesitan un relevamiento y consideran que el caso o el porcentaje de infectados por esta epidemia amerita a modificar un cronograma en este caso de vacaciones, creo que lo estarán analizando. Acá en Trenquelauken debemos quedarnos tranquilos porque al día de la fecha no ha llegado nada y los casos, si bien tenemos gente con esta situación de gripe, es una gripe como ha pasado en años anteriores. Lo que nosotros tratamos de esas campañas de prevención, implementarlas para que el impacto sea certero y significativo y desde los más chiquititos que están en el nivel inicial, por ejemplo, la importancia que tiene esto de lavarse las manos, la importancia que tiene de protegernos ante un estornudo, la importancia que tiene la ventilación de los ambientes. Pero sí, nosotros consideramos que como parte central de todo esto y considerando la cantidad de chicos, la afluencia de gente que hay, estamos siempre con estas políticas de cuidado en relación a los alumnos y a los docentes y a todo el personal que forma parte de la escuela.